¿Cómo están familia? Bienvenido una vez más, aunque duela, es TV Noticias. Mi nombre es María y es un gusto estar una vez más con todos ustedes. Mirad, la noticia que os traigo a continuación realmente es algo que me conmueve muchísimo. O sea, durante muchísimos años, como ya sabemos, las bandillas han causado daños, destrucción, miedos. Pero ¿qué ocurre? Que tras Bukele crear esta super cálcer con los propios presos, más de 40.000 presos van a estar encerrados, por los que rápidamente están en busca y captura a todos aquellos que lograron huir. Entre ellos se encuentra, supuestamente, el líder de la pandilla MS-13. Es decir, la siguiente noticia dice, las autoridades hondureñas aseguran que continúan buscando al supuesto líder en Honduras de la pandilla MS-13, porque en Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Mirad a continuación este vídeo. Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que facilite la captura del supuesto líder en Honduras de la mara salvatrucha MS-13, Yulan Adonay Archagacarías, alias El Porqui. Y las autoridades hondureñas aseguran que continúan buscándolo más allá de cualquier recompensa extranjera. Las operaciones policiales continúan y que nosotros, con recompensa o sin recompensa, debemos de capturar al porqui. Archaga fue imputado penalmente en 2021 por la justicia estadounidense por varios delitos que incluyen tráfico de cocaína de Estados Unidos, crimen organizado y porte ilegal de armas. Archaga ya enfrentaba una pena de 20 años de prisión en Honduras por conspiración y otros cargos, pero en febrero del 2020 se fugó al momento de llevarse a cabo una audiencia por la muerte de dos fiscales hasta la fecha. Continúa profugo. El analista Carlos Sierra considera que el interés de Estados Unidos contra Archaga implica conexiones con otras actividades relacionadas a delitos transnacionales. Delitos a nivel nacional, pero que también es reconocida internacionalmente como una cabecilla del crimen organizado sobre el tema de maras y pandillas. Así que es muy relevante que esto haya ocurrido. El Departamento de Estado emitió además sanciones orientadas al bloqueo de sus propiedades y transacciones en Estados Unidos, al ser considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y la agencia estadounidense antidrogas DEA. Desde el 2012, la pandilla conocida como Mara Salvatrucha, se convirtió en la primera organización criminal en ser sancionada por Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y de personas en El Salvador, Honduras y Guatemala. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Es decir, no solo en El Salvador estamos terminando de capturar, limpiar, quitando a gente que lo único que causa es destrucción y dolor al pueblo salvadoreño. Por mucho que intenten defenderle y defenderle, tanto los exdiputados como periodistas del Faro, como entre tantas otras personas que realmente creen que pueden llegar a convencer al pueblo de que son un favor para nosotros. Pero aquí no se queda la cosa, ya que el ministro de Seguridad Interior, El Salvador Gustavo Villatoro, dice lo siguiente, publicado en una entrevista que le hacen en televisión. Escuchad. Van a existir algunos mecanismos precisamente para que ellos puedan tener... Esto es algo que se está discutiendo, pero si tú miras en algunas cárceles del mundo, digamos que hay algún tipo de reconocimiento pequeño, pero con ese reconocimiento ellos pueden hacer uso de poder comprar una Coca-Cola o algo. Digamos que ese es el mecanismo que estamos afinando. Sin embargo, a prima facie no estamos pensando en ningún tipo de recompensa o de reconocimiento para este tipo de criminales. Y quiero que entiendan que SECOT es la casa donde van a pasar, permanecer y morir los terroristas que por años mataron y enlutaron a más de 120.000 familias salvadoreñas. Esto es exclusivo para los miembros de la pandilla, esto es exclusivo para los miembros de la pandilla, no es para la base social que tenían estos pandilleros. Mirad, lo que más me llama la atención es el hecho de lo con la certeza la que dice SECOT es la casa donde van a pasar, permanecer y morir los terroristas que por años mataron y enlutaron a familias salvadoreñas, dice el ministro de interior y seguridad de El Salvador Gustavo Villatoro. Es decir, no solo el pueblo salvadoreño está formando parte de una sociedad limpia, sino también nos están ayudando nuestros hermanos hondureños a capturar a aquellas personas que por circunstancias huyeron del país. Pero no se preocupen que todos van a caer en la cárcel tan hermosa que crearon los propios presos, en la cual van a belgar más de 40.000 de ellos. Esperemos de corazón que todo salga muy bien, que sigan capturando a personas que le han pillado con las manos en la masa, como el caso del vídeo anterior. Si no lo ha visto, le invito a que lo vea porque realmente se va a quedar sin palabras. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Bye bye. Besitos.